un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de youtube de futbol 11 esta vez y como ya lo vieron en la miniatura seguimos repasando a los mejores salvadoreños por posición en el año 2023 y toca hacer los laterales como lo hicimos el año pasado a esto lo vamos a tomar a laterales izquierdos y laterales derechos en la misma bolsa en el mismo bombo dicho eso arrancamos entonces por el quinto lugar ya saben del quinto al primero con kevin melara lateral izquierdo del club deportivo águila debo de ser sinceros el tramo final del año le ha merecido a kevin melara colarse por acá que no lo tenía inicialmente en la lista esta lista la ha empezado a hacer hace unas tres semanas tres semanas y media pero es que el desenlace de la apertura 2023 como se nota en los anteriores vídeos ha tenido bastante que ver para poder modificar las listas de estos jugadores aún así hecha la aclaración vamos entonces con kevin melara de club deportivo águila 45 partidos jugados en el año cuatro de ellos de copa centroamericana una prox de 3520 minutos jugados más o menos en el 2023 en donde ha dejado un gol y dos asistencias más allá de eso creo que ha sido un año de menos a más para kevin melara donde si bien es cierto ha venido jugando de hecho en la primera parte del año era el titular indiscutible para club deportivo águila pero creo que dejó de aportar como lo hizo en años anteriores que era si un poco la vara de equilibrio en el lateral izquierdo pero que no terminaba de destacar ni aportarle demasiado al fútbol de club deportivo águila pero me parece en este torneo apertura 2023 donde ha quedado campeón y evidentemente tocar metal le ha ayudado también están en la lista el hecho de ganarle en la competencia a alexander el cacho larín le ha sumado mucho a un kevin melara que defensivamente le dio solidez a club deportivo águila y cuando tenía que sumarse al ataque lo hacía con mucho criterio con buen pie encima muchas veces haciendo casi de un segundo extremo para acompañar a lucas ventura así que muy bien por el bueno de kevin melara y como decimos se volvió indiscutible por encima del cacho larín en la cuarta posición de laterales otro izquierdo otro zurdo alejandro enríquez de charatenango barra asociación deportiva isidro metapan ya que durante el año jugó en ambos equipos un aproximado de 34 partidos a nivel de clubes y a nivel selección jugó 6 partidos con la selección mayor y sub 22 hay que destacarlo o hay que aclararlo 2770 minutos jugados para el lateral de 19 años y una asistencia a lo largo del 2023 quizás esto le ha penalizado para pensar si podía estar en un puesto más alto el hecho de lo que ha aportado finalmente en los metros finales no o sea no ha tenido números demasiado buenos en cuanto a la producción pero sí que ha sido un año de crecimiento de alejandro enríquez en el que jugó juegos centroamericanos de san salvador 2023 con la selección sub 22 y dio el paso a la selección mayor en un momento donde había mucho desconcierto porque alexander el cacho larín ya no estaba en los planes de la selección mayor y había que buscar nuevos referentes debuta contra trinidad y tobago la verdad es que lo hace bien y se merece el seguir siendo llamado a selección nacional se vuelve constante en isidro metapan mantuvo el nivel respecto a un gerardo guirola que la verdad por varios años había sostenido esa demarcación con un buen rendimiento para el conjunto metapaneco es verdad que en algunas jornadas lo perdió en favor de miguel lemus pero en líneas generales me parece terminó siendo el lateral izquierdo lo predilecto para jorge el zarco rodríguez y de hecho el pic de rendimiento me parece que lo tiene en una segunda parte del torneo bastante buena en selección se mostró cómodo en chalatenango a pesar de un par de partidos por ahí sueltos creo era lateral izquierdo indiscutible realmente le proporcionaba mucha competitividad al conjunto morado y creo que ha sido un muy buen año ya digo, año de crecimiento, año de debut internacional con la selección mayor en la posición número 3 y como digo, tocar metal siempre es un punto a favor tenemos a Nelson Blanco jugador del North Carolina FC de los Estados Unidos de la USL League One o tercera división de los Estados Unidos 31 partidos jugados a lo largo del 2023 más tres juegos de selección 34 partidos en total y 2.372 minutos jugados aproximadamente en el que dejó dos asistencias ambas con su equipo en los Estados Unidos en esta temporada no solo fue jugador indiscutible en el once de North Carolina FC sino que gracias a sus muy buenas actuaciones llegó con su equipo a la gran final de la USL League One en la cual se coronaron campeones en un año en el que se dio el anuncio y es verdad esto no es que sea gracias a Nelson Blanco pero digámoslo que es más o menos así no es eso pero es más o menos así que North Carolina FC estará jugando USL es decir la segunda división USL Championship segunda división de los Estados Unidos la próxima temporada es más o menos como un ascenso teóricamente porque quedaron campeones pero no es que el equipo o la franquicia ha pagado su puesto para jugar en la segunda división ya saben que aquí no hay un mecanismo de ascensos y descensos pero bueno entre comillas lo podemos denominar como algo así y creo que llega un momento donde Nelson Blanco a sus 23, 24 años ha encontrado un pico de rendimiento en USL League One y necesitaba dar el paso a USL Championship para no quedarse estancado porque en la selección daba esa sensación de ser un buen jugador pero que necesitaba dar un paso hacia adelante para poder encontrar un nivel mucho más alto del que ya había ofrecido y que ya digo parecía que se había estado estancando en esta ocasión o en esta temporada lo ha hecho muy bien ha tocado metal ha sido consistente con su club y creo por lo menos que el 2024 parece que será un mejor año incluso para el bueno de Nelson Blanco en la segunda posición está Brian Tamacas futbolista de Oakland Roots de los Estados Unidos 25 partidos jugados con su club más 11 juegos en selección nacional es decir 36 partidos en total 2.795 minutos jugados aproximadamente con 2 goles y 3 asistencias en la temporada uno de esos goles por cierto con selección esta temporada fue el año para pasar al extranjero y asentarse de Brian Tamacas muy buenas sensaciones por parte del lateral derecho ex de alianza en la liga de los Estados Unidos donde no ha tenido ningún problema para ganarse ese lateral barra carrilero derecho dependiendo de si el equipo jugaba con 3 o con 4 sistema que fue cambiando bastante a lo largo perdón si jugaba con 5 en el fondo es decir 3 centrales y 2 carrileros o línea de 4 donde jugaba como lateral ambos sistemas los usaba el equipo de Oakland Roots Tamacas se asentó muy bien fue titular fue ganando galones y sobre todo a final de temporada se notó que estaba bastante bien aceitado con su equipo y claro en la selección siguió siendo un líder se le criticó un poquito cuando estuvo jugando como lateral izquierdo por obvias necesidades que tenía la selección en ese momento pero una vez volvió al lateral derecho no hubo problemas además en un momento donde los Eric Zabaleta los Alex Roldán no estuvieron Tamacas sí que estuvo y demostró la jerarquía en la selección de todos en ese aspecto y por segundo año consecutivo el mejor lateral es Alex Roldán pero de calle el futbolista del Seattle Saunders de la MLS de los Estados Unidos 35 partidos a nivel de clubes incluido uno del mundial de clubes lastimosamente que no pudo ganar el equipo estadounidense pero bueno que jugó su primer mundial de clubes en Marruecos si no estoy equivocado además de eso 9 partidos con la selección o sea 44 partidos en total 3784 minutos jugados a prox a lo largo del 2023 en donde dejó un gol y tres asistencias cabe destacar que ese gol fue contra Corea del Sur en no quizás sino más que seguro el resultado más importante de la selección en el año 2023 sacando un empate ante la selección mundialista con varios la mayoría la gran mayoría de jugadores que estuvieron presentes en el mundial de Qatar 2022 en ese juego amistoso se convirtió en el primer salvadoreño en jugar mundial de clubes claro esto lo consiguió evidentemente con su gran trabajo en el año pasado que le dio el boleto a Seattle Saunders para jugar el mundial de clubes pero aún así hay que destacar que vuelve a ser otro elemento de Alex Roldán que ganó la liga de campeones de la CONCACAF en el año anterior esta vez debuta en el mundial de clubes sigue expandiendo su currículum a nivel internacional y claro es titular y volvió a ser titular indiscutible en un club top de la MLS que estuvo peleando en playoffs en instancias muy altas que lastimosamente no pudo ante el LAFC pero ya sabemos que el cuadro angelino llegó a la final es prácticamente top 3 ahora mismo de clubes en los Estados Unidos pero aún así Roldán se está acodeando entre lo mejor entre lo mejor y los mejores de la CONCACAF y sigue destacando a muy buen nivel el futbolista de 27 años este ha sido el top de mejores laterales salvadoreños en el año 2023 si ustedes quieren colocar o destacar a alguien más pueden hacerlo por acá abajo en los comentarios espero que les haya gustado el video si es así darle like y compartir para que más gente nos acompañe y si todo va bien esta semana seguimos con más contenido un saludito para todos cuídense mucho chau chau